Vaca balgando al llanero Oliendo a sudor de vacas Y ya el cafecito negro Que bebió en la madrugada Vaca balgando al llanero Lo acompaña a su tonada Cuando le canta la luna Cuando la luna tiene agua Huele a no se que la brisa Se pone a ladrar el perro Y va llorando al llanero Aunque lo escuchen cantar Canta el gallo en la mañana Pero nadie ha averiguado Cuando es que está triste el gallo Cabalga siempre el llanero Llorando siempre el llanero Chapoteando en el estero Una bandada de corocoras Que se le va hiriendo al cielo Vuelve más triste al llanero Él le canta la tristeza Que en el cani se metió Nunca la puede sacar Porque la lleva por dentro El llanero canta y llora El llanero canta y cabalga El llanero canta y llora El llanero canta y cabalga Llorando el llanero Sufriendo el llanero Una dicha adentro Una dicha adentro Llorando el llanero Sufriendo su tierra Llorando su suelo Una dicha adentro Una dicha adentro Rastrojo adentro Y su tonada dulcita Como agua de tinajero Pa' endulzar su café negro Aunque no endulce su vida Iba llorando el llanero Iba llorando el llanero Una dicha adentro Llorando el llanero Una dicha adentro Rastrojo adentro Llorando su suelo Llorando hasta el sombrero Llorando el caballo Tierra adentro Llanero adentro Sufriendo adentro Llorando el llanero Llorando hasta el sombrero Otro adentro Una dicha adentro Una dicha adentro Llanero adentro